Con una alborada iniciará la celebración del natalicio 243 del prócer José Dionisio de la Trinidad de Herrera y Días del Valle, mañana 9 de octubre, más una serie de actividades. Exacto, tenemos a las 5 de la mañana la alborada, con los tan invitados los padres de familia, los niños, a las 5 de la mañana nosotros los maestros, la banda les va a cantar el feliz cumpleaños y vamos a tener aquí pues una reunión y luego tenemos una misa ahí en la iglesia catedral, vamos con los niños para ahí. Luego regresamos a las 8 de la mañana con la policía que nos va a hacer una recrovía y a las 10 de la mañana tenemos unos conferencistas que nos van a hablar sobre la historia de Dionisio de Herrera y José Cecilio del Valle que son los próceres que nacieron aquí en Choluteca. Vamos a tener una obra de teatro representando la vida de Francisco Morazán, vamos a tener el coro de la Escuela Normal Bilingüe también, entonces vamos a tener un día bastante concurrido y con muchas actividades, celebrando el natalicio de Dionisio de Herrera, 43 años. Este día se unen otras instituciones que llevarán alegría y diversión a los niños de la Escuela Dionisio de Herrera. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión en la 107.5, soy Karen Sauceda.